Seguimos en los ayuntos informales y vamos ya a nuestra próxima entrevista. Sí, vamos a hablar de educación porque un estudio internacional realizado en el año 2018 pero divulgado recientemente por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa demostró que sólo uno de cada 10 estudiantes demostró capacidad para utilizar dispositivos digitales con fines educativos. Esta evaluación se hizo en distintos países del mundo, entre ellos Uruguay y partió de la pregunta, ¿qué tan bien preparados están los alumnos de educación media para estudiar, trabajar y vivir en un mundo digital? Bueno, para entender un poco y hablar sobre este informe y saber cuál es la realidad de los estudiantes uruguayos, recibimos en nuestra mesa a Javier Lacida, doctor en Educación y presidente de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Bienvenido Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? Antes que nada vamos a decir, el informe lo difunde el INED, pero lo hace la Asociación Internacional para la Evaluación de Rendimiento Educativo, ¿correcto? Pero ya cómo pasa con estos informes internacionales, con PISA pasa lo mismo, hay un informe internacional y después cada país hace un informe propio como poniendo el Zoom en la realidad del país. Ahí está. El informe de Uruguay lo hicimos junto con CEIWAL y lo difundimos ahora. El informe internacional en realidad son datos del 2018, pero que se visitó recién en febrero del 2020. Entonces es bueno tener la fe. La tecnología, sí. Y es bueno también decir la realidad del 2018, la realidad hoy, con respecto a alfabetización digital, que es lo central que mide este informe en el caso uruguayo, es muchísimo mejor que la que era en 2017. La pandemia ayudó en ese sentido. La pandemia fue un gran motivador para utilizar recursos que estaban a mano, pero que se usaban muy poquito. Ahora, una de las cosas que primero llama la atención sobre esta información, más allá de que ahora puede haber cambiado y mejorado un poco, es teniendo en cuenta de la existencia del plan CEIWAL, porque acá lo que señala es con fines educativos, ¿no? Sí. El mal uso o poco uso de las herramientas con fines educativos, no recreativos. Teniendo en cuenta el tiempo que hace que el CEIWAL existe, ¿llamó la atención esto? ¿Qué pasó? ¿Faltó poder educar un poco más en este sentido en todos estos años? Esto no es una evaluación del CEIWAL, es bueno decirlo con claridad. Es un mapa de los adolescentes uruguayos en segundo de liceo en el 2018. Y en el 2018, en realidad, la alfabetización digital no es muy distinta que el resto de los aprendizajes. Lo que viene midiendo el INE desde hace tiempo es los aprendizajes en el Uruguay son insuficientes y son muy inequitativos. Y esto es lo que se mide también con respecto a alfabetización digital. Desde el 2018 para acá pasaron dos cosas. Pasó la pandemia y eso generó una gran motivación para un uso, para dar un salto enorme, no un saltito, un salto enorme en el uso de... Se pasó de un promedio de 70.000 consultas por semana en el año 2019 a 400.000 la semana que más se consultó en el año 2020. Para tener una idea, estoy comparando las puntas. Pero el promedio del año 2020, del 2021, fue también 250.000. O sea, fue un salto enorme. Y lo otro que pasó además de la pandemia es que el CEIWAL se articuló mucho más intensamente con el sistema educativo. Es decir, el CEIWAL hoy es hoy el centro de innovación del sistema educativo y funciona en un diálogo permanente, cotidiano, apoyando las prioridades, las decisiones políticas, los procesos de cambio definidos por el sistema educativo. Esto no era así en el 2018. Pero ojo, también es bueno decir que gracias a que teníamos el CEIWAL, en el 2020 el sistema educativo uruguayo tuvo una capacidad de respuesta frente a la pandemia muy excepcional en términos comparados. Hay otro informe del 2020 que hace nada más que con docentes, que mide que Uruguay en el 2020 había achicado distancias, nada menos que con Finlandia y con Dinamarca. Y eso en buena medida es porque eso no se podía improvisar en marzo del 2020. En marzo del 2020 lo que se pudo y se hizo muy bien fue capitalizar. Pero entonces necesitamos de una crisis como fue la pandemia, de un proceso adverso para darle un giro a lo que era la gestión del PRANCEIWAL y cumplir a sus objetivos originales que en definitiva era reducir la inequidad digital, reducir las brechas, porque la computadora no se le daba para que sea un adorno, se le daba para que los niños que hoy están en secundaria, que eran los que antes estaban en primaria, pudieran desenvolverse con ese instrumento y potenciar sus capacidades digitales. Eso no estaba sucediendo. Tuvo que venir en el 2020 la pandemia para decir, ahora sí va a empezar a suceder. Dos comentarios. Es difícil separar el CEIBAL, no es una evaluación del CEIBAL, pero está muy asociado. Dos comentarios, uno muy general y uno muy específico. Casi siempre, me parece, en mi impresión, en los procesos sociales, se necesita una crisis para que haya un cambio importante. Esto uno mira y generalmente las crisis muchas veces se convierten en desafíos y oportunidades. O sea que capaz que había condiciones para aprovechar esta crisis. Primer comentario muy general. Segundo comentario muy específico. El otro gran cambio es la transformación curricular, porque no alcanzaba a contener computadoras, contener los objetivos del CEIBAL. El tema es decirle a los docentes, miren, lo que era el sistema educativo que hagan ustedes con respecto a la informática, es que, por ejemplo, desarrollen el pensamiento computacional de los niños y adolescentes. Ese era el otro gran cambio, ese era el gran cambio que faltaba y que no lo podía hacer el CEIBAL. Era una cuestión de... Pedagógica. Claro, y es una decisión de la ANEP. Es tal vez una de las decisiones más importantes que tiene que tomar la ANEP, que es definir qué tienen que aprender los niños y los adolescentes uruguayos. Y esas dos cosas estaban, de alguna manera, separadas, lo cual pasa mucho en los procesos de innovación, que son desordenados, desarticulados, generan conflictos y crisis. A mí me parece que eso no nos tiene que asustar. A mí la verdad que lo que me alegra es que logramos aprovechar esta crisis, crisis que a otros países nos hundió. Pero a mí me queda una duda, porque estos datos son de 2018. Sí. Logramos aprovechar, a ver, porque lo que indican los datos son, 33% de los muchachos no podía hacer ni las tareas más básicas con la computadora. Sí. Es un tercio. Sí. Después había un 29%, prácticamente, otro tercio, que, bueno, podía hacer solo las cosas más, más elementales en la computadora. Después un 27% lograba hacer cosas básicas y recopilar información y hacer cosas de gestión, pero con orientación. Sí. Alguien los tenía que estar orientando y ahí lograban, por lo menos, darle el uso primario a la computadora. Y luego solo había un 10%, muy bajo, de gente que... Alfabetizada digitalmente. Claro, que la usaba. Entonces, en la pandemia, aumentó la necesidad, aumentaron las consultas, aumentó el uso. ¿Pero qué uso fue? ¿Un uso tan pobre como el que marca este? No, fueron todos los usos, en todos los niveles. Porque esa es la duda que me queda. Es decir, ¿realmente mejoramos o le dimos un uso pobre? Todo indica que mejoramos. Y lo vamos a saber bien el año que viene, en donde vamos a hacer una evaluación que es continuación y comparativa con esta. O sea, cuánto mejoramos, lo vamos a ver con toda precisión, lo vamos a medir el año que viene y lo sabremos en el 2024. Pero además... ¿Tenemos alguna pista? Tenemos pistas de que... Hay una pista que para mí es el dato más positivo. Subió durante la pandemia y se mantuvo este año. Este año el sistema funcionó en condiciones casi de no pandemia, digamos, sin condiciones excepcionales fruto de la pandemia. Estoy hablando del 2022. Y los datos del 2022 indican promedios un poquito más bajos que los del 2021, pero el triple que los del 2019. Y ese para mí es el mejor dato que tenemos a la fecha. El mapa detallado lo vamos a poder tener el año que viene. O sea que sí, yo diría con inequidades. Porque el sistema educativo... Hay otro dato en relación a la inequidad. Estos números que demostraba Leo eran en términos generales, pero si comparamos el quintil más rico con el quintil más pobre, uno de cada diez en el quintil rico tiene dificultades para desarrollar la totalidad de su habilidad digital, mientras que en el quintil pobre, si estoy diciendo bien... Más rico no, dijiste el pobre. En el pobre, a ver, la diferencia es uno de diez y cinco de diez. O sea, la mitad en el quintil pobre no lo logra hacer y en el rico uno de cada diez. O sea, es realmente muy grande la diferencia. Sí, es una característica del sistema educativo uruguayo. Yo quisiera sorvallar dos características del sistema educativo uruguayo. Una es la enorme inequidad y otra es ser peor en muchos desempeños, logros, desarrollos que el resto de las políticas públicas. ¿Saben otro dato del 2018 que quedó como perdido? Uruguay era, empezando, la medición es de unos, si no recuerdo mal, 15 países de los más desarrollados del mundo, o sea que con los mejores sistemas educativos. O sea que era esperable que no nos fuera muy bien. Ahora, cuando uno mira en los datos del 2018, cómo estaba el Uruguay en difusión y uso de las tecnologías de la información en el conjunto de la sociedad, que tú decías era un objetivo también del CEIBAL, resulta que Uruguay estaba por encima de Kazajistán, si no recuerdo mal, Italia y Chile. Era el cuarto peor país, fuera del sistema educativo, en acceso a las tecnologías. Ahora, cuando mirábamos el uso en el sistema educativo, estábamos solo arriba de Kazajistán. Y esto uno lo encuentra en casi todos los datos educativos. El Uruguay tiene buenos índices de equidad social y tiene pésimos índices de equidad educativa. ¿Me explico? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que el sistema político uruguayo, la sociedad uruguaya, no jerarquiza el problema de la inequidad educativa como para abordarla y solucionarla? Bueno, es una pregunta. Esto quiere decir, primero, que tenemos un problema de equidad educativa que es más grave que el problema de equidad o justicia social. Y está naturalizado. Y exactamente. Y el problema es que no nos damos cuenta. Lo que ya es decir, ¿eh? ¿Cómo? Lo que ya es decir, ¿no? Lo que ya es decir. Lo que pasa, tenemos en el continente más desigual, como es América Latina, en donde más distancias hay, la sociedad uruguaya es la más equitativa desde hace décadas, y eso se ha mantenido y ha mejorado, además, en los últimos 15 o 20 años. Pero la inequidad educativa se ha mantenido y es de las peores, en contraste, es de las más fuertes de América Latina. Y el problema grave, en términos, mirando hacia adelante, es que la inequidad educativa es en buena medida un pronóstico de inequidad social. Sí, es un motor de inequidad social. Claro, en el futuro... ¿Cómo se construye una sociedad futura? Estamos construyendo una sociedad futura más inequitativa, con menos justicia que la que recibimos. Y esto no es un problema de 10, 15 años. Es un problema viejo, estructural. Es un problema... Yo sí tengo que dar una respuesta muy rápido. Es haber sido víctima de nuestros éxitos. Un sistema educativo que funcionó muy bien, y que como no hubo crisis, no hubo razón para modificarlo. Y, como ustedes decían, naturaliza... Nos parece que el sistema educativo funciona bien. Tenemos pocos indicadores de que funciona mal. Tenemos poca evidencia, cada uno de nosotros como ciudadanos, como padres, como abuelos, como alumnos, digamos, como docentes, de que el sistema educativo no funciona. Y eso queda naturalizado. Estos informes ayudan a hacernos ver, a golpearnos la cara. Y hay que mirar las malas noticias, y hay que mirar también las buenas noticias, porque las buenas noticias son la base a partir de la cual aprender y construir los procesos de cambio que el país necesita. Ahora, ustedes tienen en la institución algún... No sé si decir diagnóstico, capaz que no es la palabra, pero, ¿alguna idea de cómo avanzar en solucionar este problema que estás comentando, de la inequidad tan fuerte en la educación, que es más que en la social? ¿Cuál sería el mejor camino? La tenemos nosotros, nosotros hemos estudiado qué factores ayudan a mejorar la justicia del sistema. Por ejemplo, el fortalecimiento de los centros educativos, especialmente de los centros educativos que trabajan con los más pobres, y no solamente en aspectos de infraestructura y equipamiento, sino sobre todo en aspectos de funcionamiento, de dedicación, calidad de los docentes, tipo de trabajo docente. Pero también la tiene el sistema educativo. O sea, el sistema educativo hoy tiene esto como una de sus prioridades políticas. La mejora de la equidad es uno de los objetivos, uno de los 10, 11, no recuerdo objetivos, del plan quinquenal de la ANEP. Los centros María Espínola, que además estamos evaluando por pedido de la ANEP, son una de las estrategias, mirando lo que pasa en el mundo, efectivas, adecuadas, para responder a este problema de inequidad. Porque la verdad que los más pobres aprenden menos, tienen menos alfabetización digital, y también se les dan menos recursos. Es otra cosa que es insólita, pero es así. Aquí, en Uruguay, los centros educativos que reciben a los más pobres, tienen a los docentes con menos experiencia y con menos formación, y que cobran menos. Y este es un viejo problema que el COICEN, trabajosamente y conflictivamente, desde hace tiempo, no en este periodo, fracasó en periodos anteriores. Y en este periodo está esforzándose en modificar. Eso supone eliminar la rotación y generar mecanismos de incentivo que los hay, pero deberían ser mayores, a trabajo en los centros de menores ingresos. ¿Y esa tendencia ya está? ¿Ya se puede ver que la curva, digamos, empieza a cambiar? ¿O todavía no nos ha salido? No, el país apenas salió, y salió muy bien, del COVID. Y salió muy bien por lo que se hizo en este periodo y por lo que se hizo en los periodos anteriores. Es muy bueno decirlo, porque si no, el COVID fue un problema de este periodo de gobierno, pero se capitalizaron capacidades que estaban construidas desde los periodos anteriores. Pero acaba de salir el COVID, y acaba de terminar de afinar, y el COVID fue una... Uno lo miró desde su casa, pero los docentes estuvieron, y los gestores, los directores, los responsables del sistema educativo, estuvieron urgidos por emergencias cotidianas, desde alcohol en gel hasta que hubiera conectividad en todos los centros y no se cayeran las computadoras. O sea, entonces, en realidad el tiempo útil para el proceso de mejora es muy apretado, pero yo entiendo que hay un cronograma intenso, ambicioso y desafiante, que a mí me parece que es el que el país necesita. No, le preguntaba esto porque ayer en Búsqueda se publicó una noticia que decía que había como una sensación en los padres que mandan a la escuela pública a sus hijos, en tener más confianza en la escuela pública y también que la baja de la natalidad en el Uruguay hizo que no estuvieran tan saturados ni los CAIF ni los primeros años de primaria, lo que permite brindar al estudiante, al alumno, un trato más personalizado y eso se convirtieron en atractivos para que bajara, digamos, la matrícula de los colegios privados y aumentara la población en las escuelas públicas, dando un indicador de que, bueno, la gente confía un poco más, se vuelca más hasta esto porque la calidad de alguna manera mejora. Nosotros vamos a medir este año aprendizajes en tercero de media, se está aplicando la prueba PISA, ahí vamos a tener datos duros. De cualquier manera, no le dimos tiempo, esto necesita más tiempo, casi que vamos a tener líneas de base del proceso de cambio, puntos de partida, de dónde arrancó el proceso de cambio, pero los tiempos son muy cortos, pero los desafíos son tan grandes que hay que aprovecharlos, no se puede esperar dos años y decir, bueno, ahora logramos, salimos viendo el COVID, dediquemos, que es lo que yo veo que algunos plantean, dediquemos dos años a discutir qué es lo que hacemos y después lo implementamos. Las urgencias, como muestran estos informes y como muestran todos los diagnósticos que se vienen haciendo internacionales y nacionales en el país, las urgencias son enormes. Como ustedes decían muy bien, nos cuesta muchísimo darnos cuenta. Ahora, me quedé pensando en eso de que invertimos poco en los sectores que más necesitan. Estuve trabajando hace unos meses en un informe sobre el Liceo 67 de Piedras Blancas, es el liceo que tiene peores índices de aprobación en Montevideo, es decir, claramente lo necesita, no es ahora con problemas sociales importantes, pero la afirmación de que invertimos poco es verdadera en lo que usted decía, por ejemplo, recién, de que no hay estímulos para que los docentes tomen horas en ese contexto. Pero el liceo, por ejemplo, es un liceo muy nuevo, muy lindo, muy moderno, es decir, el Uruguay invirtió. Es decir, realmente puso mucho dinero en hacer un liceo que por su edificio podría ser un liceo privado y nadie se quejaría, es un lugar realmente lindo. Y eso es muy bueno. Y eso es muy bueno. Ahora, al mismo tiempo, demoró como tres años en que las líneas de Ómnibus pasaran por la puerta y había que caminar diez cuadras, diez cuadras en las cuales te robaban, al mismo tiempo es un barrio donde hay tiroteos, donde hay bocas de pasta base, donde no hay seguridad. Entonces, también hay un problema de que por el lado de los estímulos faltan para los docentes, pero parecería haber una desconexión. Es decir, hacemos el liceo hermoso en el barrio pobre, le metemos mucha plata en eso, pero no logramos que tenga los servicios que tiene que tener, que haya seguridad, la mínima por lo menos, que han impactado balazos en el edificio, por ejemplo. Es decir, entonces, creo que falta que el Estado lo tome como un plan global y no solo de la ANEP. Tienen que trabajar otras dependencias en asegurar condiciones mínimas para que esa inversión tenga un sentido. Una pregunta o una reflexión es cómo se hace eso. Y eso se hace desde el liceo 67, ¿no? Sí. Mi impresión y lo que muestra la experiencia del mundo es que eso se hace desde el liceo 67, fortaleciendo la capacidad de gestión del liceo 67. O sea, mejorando la relación del liceo 67 con la Intendencia Montevideo para el tema de las líneas de órneos, con la comisaría del barrio, etcétera, etcétera. O sea, eso es muy difícil que se logre hacer de manera eficiente. A nivel general, la relación entre el Ministerio del Interior, el gobierno, como decías, y el gobierno de la educación tiene que existir y dar reglas de juego, criterios generales. Pero después, la construcción diaria que afecta a las familias y a los niños y a los adolescentes es una construcción local en el liceo 67. Y eso es algo que está empezando a cambiar, pero está empezando a cambiar muy de a poquito. Porque tenemos una cultura centralista de las más fuertes del mundo y muy arraigada. Y esas cosas no cambian de un día para el otro. No se levanta uno, no se acuesta uno en un sistema, en un liceo centralista que todas las decisiones se toman en la ciudad vieja y se levanta el otro día en un liceo donde toman. Hay que ir construyendo capacidades. Pero a mí me parece muy importante que esa construcción de capacidades sea también a nivel local y ahí hay que haya otro... Lo que muestra la investigación es que que haya otros actores, como las familias o la comunidad, que son vitales para el aprendizaje de los niños y los adolescentes, no quiere decir que la responsabilidad sea solo de las familias o de la comunidad. También es de la educación de hacer desarticciones. Y sí, porque no le vamos a pedir a esas familias ya sufridas que a su vez sean las que solucionen el problema de la seguridad del barrio, digamos. Claro. O que acompañen a los niños, que hay evidencia que es muy importante. Pero no le vamos a pedir a ellos por ellos mismos, ni le vamos a pedir a la comisaría, si no va el director del liceo, a decirle, vamos a resolver esto, darnos una mano con esto. Si eso no pasa, es muy difícil que los otros actores se muevan. Entonces, también hay, cuando se dice, esto es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad social, desde mi punto de vista también es bueno enfatizar, también hay un desafío de los actores educativos de movilizar. Y cuando digo los actores educativos, digo, básicamente, mejorar la capacidad de gestión. Porque los actores educativos, si estamos hablando de los docentes, todos los días trabajan muchísimo para que estas cosas pasen. El asunto es que las cosas se organicen bien para optimizar ese enorme esfuerzo docente. Muy bien. Queda bastante trabajo. Me quedé pensando en esa conversación entre los directores de los liceos y la policía directamente, si será tan sencillo de implementar, capaz que es el camino. No sé si... Seguramente es difícil, pero no vamos a enterar de las dificultades el día que empecemos a hacerlo. En todo caso tiene que ser un director del liceo con otras potestades. Claro. No puede ser un administrador. No puede ser un administrador y no puede ser una persona que quedó por mero elección burocrática. Sí, porque nadie quiso... Porque eso pasa en los liceos. Porque nadie quería agarrar la dirección. Porque las capacidades, hasta ahora, eran muy limitadas. Y los subdirectores, por ejemplo, ganan menos a veces que los docentes también. Exactamente. ¿Quién quiere agarrar un cargo de subdirector en el liceo 67 cuando vas a ganar menos que esa...? Con más responsabilidad y menos remuneración. Pero está en un incentivo... Todo el esquema de incentivos está al revés. Está al revés. Eso está cambiando de a poco y muy trabajosamente en los Marías Píneres. Que son centros focalizados en sectores de bajos ingresos que se están... Por ejemplo, hicieron una cosa que a mí me parece buenísima, que se había dejado de hacer en el sistema educativo, que es que cada centro se evalúe a sí mismo y diga, estamos en esta situación, y cada centro diga, vamos a hacer esto para mejorar la situación. Nuestras prioridades son esta, esta y esta, metas bien concretas. Y además, bueno, se le están dando más recursos. Pero los recursos, tanto a nivel micro como macro, son condición necesaria, pero no suficiente. Javier Lacida, presidente de la directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias.